hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos con clavelito haciendo las cinco cabras del día así que vamos por la primera subida 15 minutos ya les sigo corriendo ahí no va no va sí sí y aquí la zona de picnic de las cabritas vale bueno ahora subiremos otra vez vamos para abajo esto es ya pues eso la zona de picnic la gente viene aquí puede hacer cabritas pues sale y ojo que hoy creo que sí que viene edu el bombas a ver si viene o no viene el otro edu que tengo que bajar sí sí y está también edu y yoli arriba todos aquí overbooking en las cabritas a soltar un poco que en bronchales me reventé ahí vamos a aprovechar ahí tenemos a edu y a yoli frescos le damos dos clavel termina ya y a mí me quedan tres fresco y voy bien qué me ha dicho soy testigo de que le ha dicho sube en menos de 12 claro luego morirá por ahí arriba cuando aprete veis como me lo ha pedido él sube menos de 12 si no subes no pasa nada pues nada vamos a subir en menos de 12 arrancamos 5 minutos la primera parte nos faltan 7 para la segunda y su ponce y ahí vamos 8 26 3 minutos nos quedan 11 38 vale sobrao yo voy para abajo vale objetivo conseguido sub 12 pues sub 12 vale me queda una vale fresco 13 30 subiendo esto es buen ritmo subiendo en test de 30 y bajando en 7 20 21 minutos cada cabrita está bien hoy vamos a hacer 5 cabritas en 1 50 un poquito menos cuando de normal el sábado hicimos 1 19 y 1 15 no 2 19 y 2 15 así que pero claro hoy ya voy solo voy más a mi ritmo y es diferente las del fin de semana pues con gente pues más tranquilo vamos para abajo y ahí lo tenemos que se quería escaquear la segunda la ha hecho toda andando bajando y me dice no si yo me voy ya y yo si sigue ya he hecho mi marca y yo me voy yo como que te vas a ir ya mínimo 3 y ahí está haciendo la tercera y yo terminando la cuarta hago una más 5 que hoy podría hacer una más 6 pero tengo a las 11 y media 12 menos cuarto una partida de dardos y no me da tiempo estoy jugando una liga y tengo que terminar las partidas esta semana y la liga eran 11 partidas porque es un grupo de 12 y yo empecé a jugar el viernes porque entre líos entrenamientos y todo nunca podía quedar y quiero terminarla no me mola quedar mal entonces ahora hay que darle un poco de prioridad a las partidas un poco de hidratación que estaba seco aquí vamos con compañía estaba también Víctor VM Training haciendo por ahí cabritas overbooking la última 5 yo voy a 6 sí vale vale pero voy ya ya he terminado vale ahí va Víctor otro de los que va a llegar seguro que a las 100 a por el cabrito de oro vamos frescos baja 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 si vamos Edu haces tapón yo he tenido que subir me he hay cuánto miedo veo en esas piernas fíjame si bajo súper rápido sí sí vamos mira cuando me van a bajar bueno yo he terminado por hoy 1.48 5 cabritas así que vámonos para casa que llegamos tarde que vas a hacer otra más ¿no? no yo 3 la 4 vas si yo le iba a hacer 5 ya pero madre mía el Edu vale sí sí vale hasta luego y ya de camino a casa 3 kilómetros para soltar esto sería como el ucraniano en versión trail todos los días 1000 1200 positivo pero una vez que hagamos ya las 100 cabritas alternaremos días de correr 20 con días de 1000 positivos pero me quiero quitar ya lo del reto de de cabritas si no es un agobio entonces estas 2-3 semanas objetivo desnivel y luego ya afinaremos un poco con velocidad series y correr de cara ya a la OCC pero vamos toda esta fuerza que estamos ganando mal mal no nos va a ir aunque nos faltaría gimnasio pero la vida no da para más a ver si terminamos a ver si terminamos esta semana esta liga y ya pues un poco más libres y se terminó el entrene 13 kilómetros y medio 2 horas 7 y 1300 positivos y a ver a 9.30 despacito por las cabritas y 130 de pulso medio y en las que hemos ido con Edu un poquito más rápido 159 voy a prepararme para jugar la parte que tenía pendiente y ahora os digo pues todos los tiempos de las subidas y de las bajadas pero más o menos eso ha sido ducha en la piscina rápido nos refrescamos y dale madre mía llevamos 3 días seguidos de 5 cabritas que sería 3 días seguidos de 1250 positivos todo esto de cara al ultra de Sanabria que son 7 días por etapas y todos los días son mil y pico dos mil pues la verdad es que va a venir fenomenal de paso vamos preparando de paso que conseguimos el reto cabritas preparamos el mont blanc y preparamos el ultra de Sanabria que este ya tiene que salir bien bien y dale a la fresca ya sabéis que quien quiera por las mañanas entrenar lo tiene ahí reto cabritas piscina y almuerzo ya que Reyes no quiere venir nunca conmigo pues dale aquí estamos como veis Reyes aquí está la piscina ahora vamos allá a las gallinas y cogemos los huevos para hacer la tortilla mirad como vienen todas ahí están pero como no queréis venir pues me toca hacerla a mi solo ¡sí! ¡sí!